¿Qué huele, raza? ¿Qué huele, qué huele, qué huele, qué huele? Pues ni que te voy a trabajando. Sí, estás trabajando. Saludos, ¿cómo están? Ya llegamos a Piedra Negra, gracias a Dios. Gracias por las bendiciones de las personas que siguen al chango, a mi familia. Ya regresamos, ya estamos en Piedras Negras, Coahuila. Bendito mi Padre Dios. No, hombre, aquí no tenían, yo pensaba que tenían aquí que irían a cargar las maletas, no, oiga, me eché un tiro. Y luego acabamos de venir a un restaurante, pero a ese restaurante que lo vieron, y dijeron, no, hombre, aquí es, aquí encontramos. O sea, lo hacían ver como lo mejor del mundo porque se veían buenas las imágenes. Es que tenían imágenes de platillos bien ricos. O sea, fueron fumos y el servicio, malísimo. ¿Ladía que se atocó? ¿Ladía que se atocó? Toda amargada, toda... ¿Ladía amargada la que atendía? Y luego nos trajo mal la orden y aparte nos tardó en traer un platillo y ya los demás los estaba atendiendo. Luego aparte le comían y estaba buena. Y me atocieron como, no pedí. No, lo que pasa a veces en los lugares, ¿eh, raza? Lo que pasa, lo que les digo, que a veces vas a un lugar, a un negocio, y luego te tratan hasta enojados los güeyes, parece que les estás pidiendo. Lo que nos atendió bien amargado. Bien amargado una señora que nos atendió. Y luego nos trajimos el platillo, ¿ahí está el platillo? Ah, ya lo tengo, mire. ¿Por qué no me lo trajeron a tiempo? Ahí está mi platillo. Me lo trajeron ya, ya me han comido todos. ¿Eh? Ahí está. ¿Eso es Macrito, damas y caballeros, a la gente que nos sigue? Sí, le digo, ¿eh? Eh, Macrito, diles, ¡hey, bro! ¡Hey, bro! Salúdanos ahí a la gente y le que ya llegamos a Piedras Negras. Antes de irnos acá, en la escuela, hay un concurso de lectura. ¿Ah, sí? Y yo pasé dos rondas. ¿Ganas de dos rondas? Sí. ¿De lectura? Sí, porque nos ponían a leer la misa a los que pasaban. Ajá. Y los que iban, y hasta la ronda final, porque no subimos acá, el que ganara de iba a poner un 10 en español. ¡No manches! Sí, o sea que si no hubiéramos venido, lo hubiéramos puesto de ir en español. Y pasé dos rondas. ¡Ay, felicidades! ¡Ah, sí, cierto! ¿Me dijo mi señora? ¿Qué te dijo la ley, mamita? Que estaba en un concurso de lectura y pasó a la primera ronda. Y luego volvió a leer y pasó a la segunda ronda. Y hoy era la tercera y la semifinal, pero pues... Y me voy a dejarla solos, ¿verdad? Saludos, le digo a la gente que muchas gracias por sus bendiciones, porque ya estamos, bendito mi Padre Dios, ya en Piedras Negras, Coahuila. Ya estamos aquí. Y luego, y luego les digo que no había que encargar a las maletas, mami. Y me aventé el tiro yo con el carrito ese. ¿Y cuánto te diste la propina? Me iba a dar 200 pesos de propina. ¿Y no? Me iba a dar, pero no traía cambio. No traía dinero. No traigo dinero. ¿Ustedes creen que dejé mi... Mi cartera, todo, dejé allá en Durango? Oiga, se me olvidó. ¿Y fue el cajero? Ah, y fue el cajero, porque bueno, hay gente que... que no sabe... que, bueno, hay gente que se sabe, hay gente que no. Que se puede sacar dinero del banco sin tarjeta. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo dejé mi cartera? Ni la cartera traigo, sí es cierto. Eso estaba pensando yo. No traigo cartera. Entonces se puede sacar... No, eso se puede sacar dinero sin tarjeta, sin... Estaba pensando, ¿se podrán sacar dinero sin la tarjeta? Con la aplicación del celular Raza, se puede sacar dinero del banco. Pero, como yo saqué ayer, entonces me dicen que debo de esperar... Yo saqué como a las 3 de la tarde, entonces tengo que esperar como 24 horas. Pues ya. Pues ya, ahorita sí ya. Necesito arrancarme y ya ir a sacar. Es que hace rato, todavía no eran las 24 horas. Me dijeron, espérese media hora. Qué casualidad, dijeron aquí. Como ella está pagando. No, de veras... Oiga, es que mucha gente no sabe... No sé si le ha pasado. A los hombres principalmente. Traemos la cartera... O sea, en la parte de aquí de la bolsa de atrás. Y vamos al baño. Entonces te molesta para sentarte en la taza. Pues la bola aquí... Yo cargo papeles de tarjetas que me anden en la calle. Entonces está boluda la tarjeta que... Que voy y compro algo a Home Depot y también lo guardo. Por la garantía, porque luego me arrepiento y lo regreso a mí. Lo sucio y luego lo regreso. Entonces traigo la cartera llena de papeles. Y para entrar al baño... Porque yo voy a traer la cartera en la bolsa. Pero me regresé a la camioneta ya para venirnos en la madrugada. Y para entrar al baño dejé la cartera arriba del sofá. Allí de la sala. Casualidad. Y no traigo cartera. No traigo cartera. Pero le he dicho a mi señora que no se agüite, que ella pague. Y ya yo le pago un 30% de lo que gaste. Entonces... Yo pensé que un 30% de la comisión dije... Ay, me va a ir bien. Y entonces fue al banco. Dice Claudia, qué casualidad. No, pero debe... Uno cree. ¿Dónde está Coco? No, Coco se quedó allá. En Durango. Va a traer mi cartera en chinga y tirando... Por todos lados. No, y fui al banco ahorita. Porque aquí hay un banco cerquita, aquí del hotel. Y antes de llegar, pues fuimos, ¿verdad? Para sacar dinero sin tarjeta. O sea, con la aplicación... Dice, así pasa por las presas. Con la aplicación de celular. Está bien listo el señor Sanguito para que pague la señora Brenda. Además, ella trae una bolsa de... De... Como los viejitos. ¿Dónde está la bolsa? Vas a tomar la necesidad de mi cartera. En mi bolsa, por favor. Mire, trae una bolsa donde juntaba sus ahorros. Trae una bolsita. Qué poquito. Mire. Ya no la acabamos. Aquí está la... En los ahorros de la contadora, mire. Entonces, esta bolsita es la que ha pagado las casetas y todo. No, de veras. Mira, nadie me cree aquí que... Que se me olvidó. Sí, es cierto. Pasa de que se le olvida a uno. Ya les dije cómo fue. Fui al baño porque tomé fiebre anoche. No sé si se le olvidó accidentalmente o... O a propósito. Y para sentarme en la taza para no traer la pinche bola aquí atrás, en la bolsa, la dejé arriba del sillón y se me olvidó. Deja tú, tenía miedo de que me fueran a parar los policías. Dije, pero les doy 500, pero ¿de dónde? Ah, pues aquí en la bolsita, mire. Eh, aquí está la bolsita. Ya está más flaca, mami. Ya está más flaca. Entonces, ando acá, raza. Ay, güey, permíteme. Ando acá sin licencia, sin nada. Ya nada más si nos paran los policías, pues le echamos ahí una mentirilla. Que mi señora se sintió mal, que ella venía manejando. ¿No te la creen? Pues les tiene que dar un algo, ya sabes. Aquí en México, ¿cómo son? ¿Cómo son? ¿Qué, mi amor? Dice Gabriela Ronal. Ahora entiendo por qué la publicación que puso la señora Brenda, que se llama Un Hombre, lo tiene que mantener. Eso es lo que dice. Ella ve, changuito, si lo ama. ¿Cuánto pones eso? Ahora. ¿Ahora lo pusiste? Sí. Fíjate nada más. Fíjate cómo divulgan todas las mujeres, ¿eh? Yo ni he checado que puso en la publicación ahora. No, pero ya les he dicho que no todo lo que publico tiene que ver con mi vida. Ah, ¿saben qué le está diciendo a mi señora? Le digo, yo tengo que... Ah, porque me va... Es esta. Ah, ahí está, mire. A ver, a ver, así, agárralo. Miren, yo no había visto esa publicación. Fíjate cómo las mujeres empiezan a echar pedradas. Fíjense en raza, ¿eh? No, pero ahí dice que... Miren, cómo las mujeres empiezan a echar pedradas, miren. No, esa me la pirateé de Gugli. Miren, cuando una mujer ama realmente a un hombre, no lo deja trabajar y lo ama. No, tú sí trabajas. Pues sí, pero no gano lo que tú ganas. Pero si trabajas, entonces no es... No aplica a nosotros esta publicación. Mira, esto... Hay gente que dice, ay, me dicen manos cochinas. No traigo las manos cochinas. Mire, esto es del cemento. Yo no soy albañil ni trabajo. Yo nada más ando supervisando. Ah, no, yo no. ¿Qué? El dedo. Yo nada más ando supervisando. Pero, pues, no puedo estar en paz. Dijérame, papá, hijo de la chingada, yo no puedo estar sin hacer nada. Tengo que estar haciendo algo. No le hace que no me paguen, pero... Así dice mi papá, ¿te acuerdas? Le decía a mi señora. Entonces traigo mis manos, mire. Me he hecho crema. Mire, no están sucias. Están... No, yo siempre me ando poniendo crema. Siempre me ando poniendo crema. O sea, no. Mire, es porque levanto basura a veces como las bolsas de cemento, los de cemento, y me parten aquí. Pero no está sucio, o sea... Pero además, unas manos lisitas son... Pues yo creo para las mujeres, ¿no? Manos lisitas. Entonces yo... También las traigo bien rojitas. Mi señora dice que tengo manos cocodrilescas. No tan sucias. Es de que agarro bolsas de cemento y las tiro a la basura y... Me friegan las manos. Entonces... Póngase vaselina. Verónica... Ya le puse... Ya me ha puesto, mi señora. ¿Y no se me quita? De todo. No se me quita, ¿eh? Así son buenas las vacaciones, sin gas. Sin gas. Yo dije, cabrón, gas, ¿para qué quiero yo acá? Ahí está bailado. Mi señora tiene fama en las blusas. ¿Sabes que tú deberías vender blusas? ¿Muchas mujeres les gustan las blusas de mi señora? Hay que vender blusas. Hay que vender blusas. ¿Qué pasó? Pajarito. Miren. Miren, raza. Unta. Unta ese balón. Trae el balón acá. Trae todo. Trae dos balones. Allá están en el carro. Trae dos balones. Uno es mío. Ay, es tuyo. Es el de la derecha de bol. Y el otro es el de la derecha. My love. Oye, mi amor, ¿ya viste que... Ay, tengo que quitarme los lentes. No, pues no vas a poder leerlos conmigo. Oh, me está diciendo ese gatón. Ah, cabrón, si lo necesito. Edwin Cass compró un avión. ¿Ya vieron, raza? Y Juanito Miyazuki compró también uno. Como que la gente han desatado últimamente. Mira, mané. Ah, mira. A ver, a ver, a ver. Pónteles, pónteles. Pónteles, mi amor. Miren. Miren cómo se mira Vaquerito, miren. A ver. Órale. Y las abrían. A la vida y las abrían. Qué bonita te ves, mi amor. ¿Cómo miras? No sé, como borroso. ¿Cómo borroso? Sí. Ya quedó normal. Díganse a la gente. Hey, bro. Hey, bro. Ahí anda Vaquerito. Oiga, venía con sueño. No sé si les platicé en otro video. Y fue cuando tú te dormiste allí, mi amor. Sí, me platicaste. Sí. Y me bajé a jugar fútbol con mi niña. A ella le encanta el fútbol. No, andábamos ahí a la orilla de la carretera. Pasaba la gente, los traileros. Y esos pinche locos, qué rollo. Pero con eso me cansé un rato. Y se me quitó el sueño. ¿Todavía sueño? ¿Todavía sueño, qué? Inventamos. Inventamos un nuevo juego. Lo que pasaba es el balón y no se tenía que parar. No se tenía que parar el balón. Dicen era a Guiñiga. No, no. No, no. Así pasa, jaja. Un día mi esposo y yo fuimos a cenar. Y a la hora de pagar, no llevaba su cartera. Y yo como iba con él, con el dinero, pues yo llevé... Ah, no llevo su bolsa. Pasamos una vergüenza. Él no llevó su cartera y ella tampoco llevaba su bolsa. ¿Y cómo le hicieron? No. ¿Le dieron trastes? ¿Eh? ¿Qué pasó? Que sí, le dieron trastes. Oye, lo de... ¿Cómo se llama la persona? Lo de ellos estuvo más cañón, ¿eh? Nena Guiñiga. Lo de nena estuvo más cañón porque nena no llevaba dinero. Yo acá ni siquiera mi esposo traía. La bolsita de... La bolsita de doña Brenda. Aquí está, a ver. Ey, doñito. Ah, la ceñita. Entonces, eso está más cañón, ¿eh? Está más cañón cuando... Este... No, Cindy, te decía que no. La gente no me cree. Se dio cuenta como hasta la segunda caseta y eso porque yo saqué dinero y dijo, no, 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 yo pago. Fíjate, ¿eh? Lo está diciendo mi señora. Me di cuenta y ella sacó para pagar la caseta. Le dije, no, no, yo pago. Y me meto la mano acá en la nalga. Ah, no, en la cuarta porque las tres primeras con el... ¿Cómo se llama el TAC? El TAC. Y ya en la otra... Es que teníamos tres TAC. Uno tenía 30 pesos, otro 80. Y así. Y así nos venimos. Pero ¿y hasta que se acabó el dinero de los TAC? Se iban cooperando entre ellos. Le hacía falta un TAC y el otro TAC le daba. Esas cosillas, ya sabes cuáles. ¿Ya le echaste, mami? Ya. Ya le cargamos porque no alcanzó. Me puse dos bolívares. Entonces, entonces, raza, fíjense que me metí la mano acá la voz de atrás. Dije yo, porque le dije, no, no, yo pago. Sí, sí, cierto. Me dijo, yo pago. Igual que no trae la cartera. Dije, a la madre. Entonces tengo que pagar yo. No, pero fíjense lo que le dije, le dije, mi señora. No te preocupes. No te preocupes. Yo te voy a transferir a tu cuenta. Yo te voy a transferir a tu cuenta. El 30% de lo que gastemos. Sí. Sí, mire. O sea que yo cuando llegué a Durango. Y yo le dije, ni tú, ni yo al 35. Ah. Y es más, si te puedo transferir. Sí, sí, sí. Porque aquí con mi teléfono. Ah. O sea que no traigo dinero efectivo, pero sí traigo aquí en mi teléfono. Porque aquí en mi teléfono, acuérdense que ahí está la cuenta. Nada más le transfiero a la contadora. Vamos al cajero. Y me saca mi dinero y me lo da. Ah, ¿entonces traigo dinero? O sea, físicamente no traigo, pero aquí está el dinero. Mentalmente. Mentalmente que traigo el dinero en el teléfono. Y por eso quise sacar dinero sin tarjeta. Pero, pues no, no se pudo. Porque ayer saqué y me dijeron que no. Que me tengo que esperar 24 horas. Faltaba media hora para que... A ver. Como dice el dicho. Cada quien sabe lo que tiene el morral. Ah, lo que trae el morral. No critiquemos eso. Tú sí sabes, María. Ok. María José. Saludos, María José. Saludos, raza. Pues estamos ya en Pira Negras. Este. Yo sé que quieren ver a Tacha. Vamos a ver a Tacha. Este, a darle ánimos, Tacha. Que el changuito ponga el 50%. No, de hecho, él va a pagar todo. Ya, 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 cálmate. Fíjate de volada. No, mira. Aquí va a quedar grabado. ¿Sí ven? De volada. No, de hecho, él va a pagar todo. En el minuto 47. Oye, y la verdad risa de la raza que luego dicen. En el minuto. Este, 4 con 57. La contadora le dijo que tenía que pagar todo. No, 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 no. No me, no me empaletes. Siete de volada. Él va a pagar todo. Luego, luego, quieren dejar uno jodido. Espérate, sosiégate. Debes hasta dos medio de la risa. No. Oye, raza. Miré un video que me identifique yo con ese video. El que te enseñé anoche, mi amor. Miren, miré un video. Bien, fregón. Anda, hasta quisiera mostrar. ¿Se lo puedo mostrar por aquí, mami? Ah, no, pero no lo traigo. Miren, raza, miré un video. Que yo creo que no nada más a ustedes, a mí me ha pasado, yo creo que a ustedes también. Eran unos japonesitos. ¿Eran japonesitos? O coreanos, o chinos. O mexicanos, o lo que sea, ¿verdad? Pero la cosa que el hombre le trae la cuenta, o sea, estaban dos parejas, digamos, yo y mi señora y otra pareja más, y luego le traen la cuenta al esposo, y la esposa está platicando con la otra señora, o sea, la esposa de él, y platicando, bla, 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 y riéndose. Y le traen la cuenta al esposo, y el esposo saca su cartera y como que no le alcanzaba el dinero, y luego la esposa tenía la bolsa así como a un lado, pero un poquito más atrás, y mete mano. Pero seguía platicando la mujer para despistarla con la otra pareja, jaja, jaja, platicando, y saca dinero, va, la cartera, y se la da a su esposo así por abajito de la mesa, por abajo de la mesa, como la esposa miró, este no le alcanza, y saca la cartera, y se la da a su esposo para que pague. Se me hizo bien chingón, me identifiqué con mi señora, te voy a decir por qué, les voy a decir por qué, porque te acuerdas, mi amor, que tú a veces invitábamos a alguien a comer, a compadres o eso, y luego me daba el dinero, mi señora, ten para que tú pagues, porque se ve mal que yo pague, jaja, jaja, bueno, yo me callo. Bueno, ¿y tú qué estás oyendo, pinche huerca? Acá, ya ahorita se está oyendo todo lo que estoy diciendo. Un beso de yo, aquí está. Está calado. Dice una señora, ajá. No, de veras, ella me daba el dinero para que yo pagara, para que, porque se miraba mal que ella pagara. Nena dice, señora Brenda, como íbamos seguido a comer, ahí nos dijo el señor, no se preocupen, aquí no pasa, así nos pasa a todos, sin, ah, son buenos clientes, y cuando gustan, y pasar, está bien. Ah, ya los conocían. Ajá. Sí. Mira, a ver, dice aquí, este, Verónica, Verónica Godínez, dice, yo también soy así, jaja, ¿es de las que paga? Sí, pero mi señora, este, vamos a comer, un ejemplo, cuando íbamos a comer, ahorita ya no, ahorita ya no, porque los tiempos han cambiado, pero antes cuando, cuando, pues bueno, mucho tiempo, muchos años, porque es la verdad, y me daba el dinero, salíamos a comer con alguien, y me decía, ten. Dice, no, pues tú, no, pues se ve mal que yo pague, para que pagues tú, o sea, para que aparentara de que yo estaba pagando, pero pues ahorita ya le he pagado todo eso, creo. Ah. Me debe la vida. Tú me tuviste, ¿o qué? Como los papás ¿A quién no le han dicho así? A ver, raza A ver, la gente que me está viendo ¿A quién no le han dicho? Me debe la vida, hijo de la chingada Confirmo Acá está la avispa Confirmo, confirmo Ahí está la avispa Ya está, ya, retando Y aquí está la vispilla chiquilla, mire Ahí está la vispilla chiquilla Este Dice Verónica Como doña Brenda le digo Tan aquí, por allá Que me da vergüenza O sea, yo creo que también pasaba el dinero por la mesa Ah, también Sí No, me identifique yo con ese video Se lo enseñó mi señora Le digo, mira O sea, al señor le trajeron la cuenta Y iba a pagar Y sacó su dinero Y lo estaba contando Y la mujer platicando con la otra pareja Este, acá por abajo en la mesa Le pasó el dinero Como quien dice Ten para que pagues Porque vio que no le alcanzaba el esposo Madre mía, tu madre Mira que espanta ¿Qué pasa? Se le trae a esta a Yarita Aquí tenemos gallina Una cartera de huevo Papá, mira todas las cabezas que se trajo Yarita Yo me traje la cama ¿Qué pasa? ¿Y la Yarita trajo? Papá, Yarita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papá Le dije a Yarita que ya se andaba trayendo toda su cama Mira Todo lo que se trajo Sí ¿Qué pasa, Yarita? Mira, te dijiste Mira, las pantuflas Me vienen pantuflas por toda la ciudad No, miren lo que le pasó a... ¿A quién? ¿Cómo se llama? La que... ¿No traen dinero? Lo que le pasó a ella A mí me pasó en una gasolinera Nena A mí me pasó eso en una gasolinera Pero bueno Parecido a lo que tú dices Porque a mí también me conocían Y entonces Le dije a la persona ¿Sabes qué le dije a la persona? Al trabajador Trabajadora era Le digo Eso me pasó hace como dos años Año y medio Le digo Si quieres Le dejo el teléfono Ahorita voy a la casa A traer la cartera Se me olvidó la cartera Y yo le... Me hablaste Y yo fui Y te la llevé ¿Tú me la llevaste? Fíjate nada más Es que siempre En vez de que hubiera dicho Yo la... Yo pago No Me llevó la cartera Siempre se te ando Fíjate Fui a echar gasolina Y no trae la cartera Ay, sí, la vergüenza Pero bueno Cierto A mí me dicen mis hijos Yo no pedí nacer Usted Y ahí estaba Y se acuerdan a Beatriz Híjas Ay, ay, ay Están hermosas sus colzas De Hello Kitty Ya ven De nada De nada Gracias Ya está la madre acá Pero yo ahora escogí Mira, ya está la madre acá ¿Escogiste la otra? Pero de este lado Y esta es la que está Nada, nada Mira, carrieron las cobijas Y todo acá Ya tenemos cobijas Y todo Miren las niñas Se trajo la almohada también Mira, toda neja Ahí está la almohada Ahí está la almohada De Hello Kitty De las cosas que llegan Por el internet Y tú no te trajiste Tu almohada Y tú ¿Qué? ¿Qué? Miren las cosas más buenas Cualquier otra Se fijan Esta huerca no para Mira, así como está Raza Ahorita que la ven aquí Ahí está arreglando Se parece que se va al baile Mira Y en la casa también Día y noche Así la ven Echándose crema Así el pelo Se plancha el cabello Miren todo lo que está haciendo Ustedes dirán Pues ¿Puede van? No vamos a salir ¿Sí vamos a salir? No, voy a estudiar Va a estudiar mi señora Es que miren Les voy a decir Íbamos a ir Íbamos a ir A ver Íbamos a ir Este Allá con la familia Allá al rancho de Lorenzo Pero mi esposa dice que Tiene que adelantar el estudio Entonces Nos venimos al hotel Va a estudiar No me he juntado con la familia Porque ella va a estudiar Porque Mañana, pasado Hasta el martes nos vamos ¿Verdad? Mira la navidad De gestos La verdad Me encantan los gozosos que me hace A ver Hazlo la mano Hazle gestitos a la señora Hazle gestitos a la señora No le estoy haciendo nada Ándale Es que te ves bien bonita Hazle gestitos a la señora ¿Qué es eso? No sé Son gestos ¿Qué es eso? No, ya papá está grabando a mami Ya no Hazme Ni que no supiera No, mira, ven Puedes venir Ni que no supiera Bueno, voltó para allá Se sigue viendo No Mira, me está viendo ahí aquí Y ahora ya ves Y ella piensa que se está viendo Tan loca esta niña Ni que no supiera Se está viendo tu mamá Sí, Donaín No está en mesa No Ay, Donaín no está en mesa A ver, ven, fíjate Ándale No estoy moviéndolo Mira dónde está mi mano Fíjate Fíjate ¿Quién está saliendo ahí? Fíjate Yo ¿Ya viste? Y esta hueca piensa que está saliendo ella Por precaución Ay, raza Entonces ¿Ya ves? Yo y mamá Fíjate Se escuchó el botón ¿Cuál botón? Pues si tengo la mano acá Te pasas Se escuchó un botón allí Que se volvió ¿Ya ves? Y pensabas que estaba saliendo Y ni estaba saliendo Pero se escuchó un botón A ver, raza ¿Cómo le decían sus papás a ustedes? La neta ¿De qué? Yo una vez le dije a Yaritza, creo O a las dos Me deben la vida No te pedimos nacer, ¿verdad? Regresanos por donde salí Me deben la vida Es que muchos papás Así dicen Mira Una vez un vato Un vato Pero bien agresivo, oiga Bien agresivo Con los padres Con la madre Una vez le dijo Oye, ¿de qué se está riendo Que ella está marihuana? ¿Qué chingas? Es que les digo que me dijeron Regresame por donde salimos Y yo no Y luego Oye, ¿qué trae? ¿No viste? Y luego Dice, le dijo La mamá Le estaba reclamando Porque la mamá reclama ¿Ve? Ay, hijo de la chingada Desde que naciste Puros problemas me has dado Y el hijo de esos bocones Como Yaritza Que contestan Dice, sí Pero cuando me hiciste Qué satisfacción Rías en pesos A ver, raza ¿Cómo andan? Ya estamos en Piedras Negras A ver, ¿cómo se dice Piedras Negras? Miren, me sigue mucha gente De Estados Unidos Entonces díganme ¿Cómo se dice Piedras Negras? Piedras Negras En inglés Yo les digo eso A mis hijos Dice Angie Villa A mí me dicen A mí me dicen Piedras Negras Ahora aguántate Mirna No, es que No, las mamás Este ¿Piedras Negras? ¿Se dice así igual? No, no se dice igual A ver, raza Díganme ¿Cómo se dice Piedras Negras? Que yo sepa Es Black Rock Black Rock ¿Ya viste? Gracias A la A Emi Torres Americana M Torres Thank you Black Rock ¿Ok? Black Rock Gracias María Gracias Black Rock Sí, estamos en Black Rock Black Rock Estamos Muchas gracias Changuito Lleva a tus hijas A la Plaza de las Culturas Está bien bonita ¿Qué es eso? Graciela Ramírez Es donde hay pirámides Ay, no que sea Está bonito La Plaza de las Culturas Ah, caray A ver, a ver, a ver, a ver Aquí me dice Me dice Brenda Viridiana Black Rock Ah, Black Rock Pero no, hay otra persona aquí Que pone algo más Correcto Black Rock Black Stones No, ahora está menor Gabi Herrera Dice Black Stones Sí, está bien dicho Black Stones ¿Cómo se dice? A ver, por aquí Black Stones Black Stones ¿Sí? ¿Sí, raza? No, lo puso en el traductor ¿Eso qué? ¿Cómo está por ahí? Está bien ¿Qué te ríes? Es que está bien Lo puso en el traductor ¿Qué? Sí, lo puso en el traductor Vea Acá sale en el traductor ¿Ahí sale? Sí ¿Y cómo dice? Mira En español En inglés Dale volumen Es que ¡Raza! A ver, raza Pregúntale a Siri Raza Yo pensé que la gente Que me seguía Hablaba inglés No Pa, espérate Yo lo activo ¿Cómo se dice piedras negras? Ay Me lo cortó Me lo cortó No, no, otra vez Danay ¿Eh? ¿Quieren que le mande saludos a Brenda Chas? Pues ¿Cómo se dice piedras negras en inglés? Dale volumen No le sabe Black Stones A ver, y ahorita Cuento ¿Qué? Con audio Es que no se dice así A ver Black Stones A ver Otras preguntas Black Stones A ver, raza Yo pensé que hablaba en inglés No se dice Black Rock Es Black Black Stones Pa, espérate Mira, una persona sí sabe inglés Los otros no saben Pa, pa, pa ¿Cómo se dice piedras negras en...? Oye, sí Ay, yo creo O una persona Está diciendo que la acusan a tu doctor Para hacer eso Tendrás que conectarte a internet No trae datos A ver, a ver Yo sí Tráela A ver, Yerisa A ver, a todos A ver, pregúntale otra vez A ver, yo No la voy a activar ¿Cómo? A ver, ándale ¿Cómo se dice piedras negras en inglés? No trae saldo No, yo les puse algo Les puse saldo Le preguntó ¿Cómo se dice piedras negras en inglés? Y le dice ¿Su saldo no tiene? Yo le pregunté No, no Black Stones ¿Ya vieron? ¿Cómo se dice piedras negras en inglés? Ey, oye Black Stones ¿Cómo? Black ¿Cómo se dice piedras negras en inglés? Piedras negras Black Stones No, hombre, raza Black Stones Sí, ahora sí A todos No sabían Todos decían que Black Rock Yo también pensaba que Black Rock Pero no Y me confié en ustedes ¿Y qué pasó? Oh, Dios mío Oh, Dios mío Mándame saludos, Chaco Claro que sí Sebastián Mándale saludos a Brenda Chávez ¿Qué le mandaste? ¿Qué? A Brenda Chávez Ah, saludos a Brenda Brenda Chávez Saludos a Brenda Chávez Ey, bro Ey, bro Ahí está Ahí está Saludos, muchas gracias ¿De dónde son? Primera vez que los veo Ah, mira Ávila Santos Saludos, Ávila Santos Bienvenida, Ávila Santos Bienvenida Siga a Brenda González Que es mi esposa en Facebook y YouTube Brenda González, así Pa Mami, tienes que cambiarle a la contadora Brenda o algo Porque salen muchas, ¿eh? Pa, es que mira Rocks es rocas Y estones es piedras ¿Sí? Dice Blanca Estela Yo sí supe y no inventé, changuis Ah, pues una persona sí Yo creo que eras tú Porque nomás una persona dijo blackstone Los demás dijeron black rock Dice Verónica Guadinez Yo tengo 20 años en Estados Unidos Y casi no sé inglés Pues te voy a enseñar Repite conmigo Repeat with me Blackstone Piedras negras Dice Brenda Veridiana que salió anuncio Y no escuchó tus saludos Repítelos, por favor Ah, salió anuncio Brenda Chávez Saludos a Brenda Chávez Hey bro Ahí está Ahí está Ahí está Antes era la famosa Gilberto Honores La famosa Vaquerita Saludos Vaquerito Tienes pendiente Un en vivo Entrenando fútbol Anda, habíamos transmitido Hace rato que jugué Cuando traje sueño yo Que me puse a jugar con ella Desde Palm Beach California Saludos María Saludos Somos de Durango, Durango Ay, se me cae el celular también ¿Se encuentran bien? ¿Se encuentran bien? ¿No les pasó nada? A mí y las santos Somos de Durango, México De Durango Para el mundo Lo bueno es que hay una sombra Porque si se cae Y no estaba la sombra Entonces se rompe todo el celular Ah, mira De hecho esta fotógrafa Es de las tres culturas Ah, mira Que tienen de las tres culturas Aquí en Piedras Negras ¿Eh? Saludos de Texas Blanca Saludos Blanca Estela Saludos Vaquerito Saludos de parte Laura En Piedras Negras Las piedras son blancas ¿Qué loco? ¿Alguien sabe la historia de Piedras Negras? Aquí en Piedras Negras Las piedras son blancas Que me mande un saludo Sus hijas Dice Sebastián A ver, dame Porque ya dice Ya se mencionó Sebastián Saludos a Sebastián Hey bro Ahí está Familia Ramírez Saludos Familia Ramírez No Ah, Jorge Ramírez Ese es aquí de Piedras Negras Ah, Jorge Ramírez Saludos Que ahora andamos aquí En tu En tu En tu terreno ¿Quién? Ávila Santos Ávila Santos Saludos Ávila Santos Sigue ahí mi esposa Brenda González En YouTube y en Facebook Mírala bien Para que sepas que es ella 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 Brenda González ¿Sale, vale? Me acordé de ¿De qué, mi amor? De De la muerte De que se llevó a una No, que hicieron un pacto Ay, que se había desfigurado Sí Se puso chinchis y todo No, hicieron un pacto Que ella nunca se iba a morir Bueno O iba a tardar años en no morirse Ajá Y luego pues ya bien confiada Pues se operó Se cambió el rostro Se puso bubi Se puso pompa Cinturita Iba caminando por la calle Y luego le atropelló un carro Ey, dijiste que no me vas a llevar O sea, ¿qué pasó? Y quedamos en un En un trato Pues no te reconocí No, pero Véanse Yo sí me río Para que veas Véanse, por favor Por favor Cállate, por favor Dícese, mira Sí, Lala Saludos, Lala Eh, saludos Vaquerito De Durango Mira Yatsi ¿Quién es? Yatsi Yatsi Qué bonito nombre tiene Saludos, Brenda Son una familia Hermana Muchas gracias, María Mira, se pegó aquí Creo que trae ¿Qué le iba a hacer así La mesera bien malacarienta Oye, pero primero andaba atenta Si van andando malacarientos Ni trabajen mejor La neta Oiga, andaba una mesera Oye, mami, pero primero andaba contenta La wey ¿Qué sé qué le pasó después? Bien malacarienta Y él estaba solo Pues hijo de aquí Eso ya nada más supo que estaba casado Pues no sé No, yo creo que sí Estaba bien Mira, llegaba Y sonriente así Buenos días Y ya después así Casi nos aventábamos los pinches cucharas y eso Estaba raro, mami, eh Pobre señor No, hombre Qué gacho, eh Que trabajen así Personas así Este Y por lo tanto Pues no le dimos propina No se merecía propina a la señora No, y obviamente No vamos a volver a ese lugar Y luego me trajo mi comida Me trajo un corte que no era Dice, oiga, me equivoqué Y ahora sí bien sonriente Y ya bien sonriente Fíjese en raza, eh Se equivocó de mi platillo Y me trajo un platillo equivocado Y luego dice Ay, oiga, me equivoqué ¿Lo quiere así? Le digo, no Yo te lo pedí así Dice, sí Lo que pasa es que me equivoqué Pero sonriendo ¿Por qué le digo a mi señora Que la chica estaba sonriendo? ¿Por qué haber dicho Le sonrío a este güey Que me acepte el plato Porque si no me lo van a cobrar A mí, si se ve ustedes Que les cobran el platillo Cuando se equivocan Porque es un platillo de carne Se los cobran a ellos En el restaurante Pero fíjate Ya después de Mamona Venía sonriendo Haber dicho Jugándole de buena Para que le aceptara yo El plato equivocado Y en segundos cambió a Mamona otra vez Y en segundos Que le dije que no Cambió a Mamona otra vez Hija eso Dice Lucero Roje Yaritza tiene razón Las ciudades no cambian Se dice Siri Piedras Negras Te mando captura Por Whatsapp Entonces ya Nos cayeron la boca Todas A todos Nos cayeron la boca Porque Que no se cambia Las ciudades De ese Yaritza Que Yaritza tiene razón Ay bicho Yaritza Nos ha ganado varias ya No me conté Este changuito Cuantas horas Son de Urango A Piedras Negras Eso es un chingo Son como Entre ocho Nueve No Recio 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 La verdad Son como De ocho a nueve horas Pero recio Que quiere decir A cien cincuenta A cien sesenta Pero En camión Pues un día En camión Yo creo que unas Diecis horas Algo así Está lejos Porque se paran Aunque compras el boleto directo Se paran en las centrales Y nosotros Nos veníamos parando Cada rato Nosotros veníamos parándonos Pero Pero si venía muy recio Entonces Este Pues está muy lejos Es que ¿Sabes por qué está lejos? Porque un ejemplo Dices Ah pues si Aquí en Durango Enseguida está Torrión Y Torrión es Coahuila Pero lo que pasa Que agarramos el estado De Coahuila A lo largo Para llegar A Piedras Negras Está a lo largo Dice María Sánchez Es que es diabética Acuérdese que el azúcar Sube y baja Por eso andaba de mal humor O es bipolar No Yo pienso que No sé No sé qué rollo No sé No sé qué rollo Lo cierto es eso Que les digo Antes de que llegara Mi señora Mi señora fue al baño Y sonriendo La vieja así O sea Amable A los hombres A los hombres Sí le sonreía Y este Y ya después Bien mamona Y este Y luego ya Nos sonrió otra vez Porque se equivocó De Platillo Oiga me equivoqué Platillo Este Lo quiere así No Pero yo tenía de mamón Porque la vieja mamona Dije Las per Dice Sebastián Vamos a ir A regalar despensas A las perderas Muy bien Sebastián Ay qué padre ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿A quién? No sé de dónde sea él Pero tú muy bien Muy bien Qué padre Saludos Sebastián Sebastián Diera Papá Dios te bendiga Hermano Qué padre Escuchar esas noticias De personitas Que van y comparten Con la gente Que menos tiene Ojalá muchos Fueran como tú ¿Cuántas horas Son Changi De Durango? Ya lo contesté Como nueve horas Sí nueve horas Más o menos ¿Cuándo será la boda? Pero a bailar El sábado El sábado Hay boda Y eso venimos Nosotros a boda Entonces Ah vive en Durango Sebastián Vieira Ah vive en Durango Muy bien Sebastián Tú muy bien Saludos a toda la raza Este A toda la gente Que nos sigue Ah a las personas Que comparten nuestros videos Muchas gracias A la gente que comparte Los videos Saludos Changito Desde Puebla Te saludo Manuel Ey Mándale un hey bro A los que comparten Los videos Eh Saludos A los que A todos los que Dan like a los videos Y los comparten Ey bro Oye me compartes Una papita Hablando de compartimentos ¿Para qué? A mi niño le gustan estos Miren Me encanta De caquis Gracias Ay me salió Con mucho picante Mira A la madre ¿Qué? ¿Qué? No es cierto Ando como muy sensible De Ácido Ácido Dice por aquí Que si voy a ver Changito va a mirar A su hermana Tacha Sí Claro que sí Mira Chávez Para que estén al pendiente ¿Qué eres? Estén muy al pendiente Porque va a mirar a Tacha Mi ángel Vale Él sí sabe Saludos Es de Durango Chango Abeja Reina Y abejita Muy bien Le gusta que le digan Abeja Reina Pero es Avispón Avispón Deja de tomar agua Porque Hombre estaba Oye Sí también lo hacías hija No es cierto ¿Cómo no? No pican ni nada Son normales Son las que siempre como Le estoy dando vuelta Nomás ¿Por qué? Exacto Silberrera Dice Disculpe señora Brenda Yo soy diabética Y no soy así Esas faltas de educación Los groseros Son personas que les faltan Sí es cierto ¿De qué mami? De la mona que Es que un comentario Dice que a lo mejor Era diabética O bipolar Y quizá otra personita Diciendo que Ella es diabética Y que no es grosera No yo creo que eso No tiene que ver Más bien Les digo que todo cambió Cuando se equivocó De platillo Todo cambió Cuando se equivocó De platillo Este ya fue que Que son No sonrió Y todo Haber dicho Para que los weyes Me agarren el platillo Porque se lo cobran a ella Porque se equivocó Pero no No se lo agarré Dije pues es mamona Yo también voy a ser mamón Porque créeme Les voy a decir una cosa Y ojalá Aún así lo hagan ustedes Si la chava Es amable O el chavo Mesero Lo que sea Es amable Y se equivoca Sábelo bien Que le van a cobrar El platillo Yo lo tengo claro Que le van a cobrar El platillo Pero se portó amable Un error Somos humanos Lo comete cualquiera Y yo si gracias a Dios Puedo ¿Por qué no echarle La mano A decirle ¿Sabes qué? Así tráeme el platillo O Tráeme el otro platillo Que te pedí Y este yo te lo pago Aunque no me lo coma Pero echarle la mano Porque Porque somos seres humanos Pero pues mamona La chava Ni cómo ayudarla La neta En el pedir está Exacto Esa es la palabra En el pedir está el dar Gracias Yo siempre trato De ser amable Mi señora Tiene un trabajo Muy difícil Mi señora Gana bien Pero tiene un trabajo Muy difícil Porque Porque también Ella está Es Servir al cliente Servir Servir al cliente Y mi papá Siempre me decía Mi hija Usted siempre trata A las personas Como usted Quiere que la traten Porque usted no sabe Si la otra persona Tiene un mal día Y a lo mejor Con su sonrisa Le va a alegrar el día No mi señora Por eso es bien querida En el trabajo Donde ella está Tiene ¿Cuántos años Mami trabajando? Voy para 17 17 años trabajando Mi esposa Ahí de contadora En la empresa Donde está De Conagua Pero Este Es su trabajo Y tienen que aguantar Digo Está mal Que tengan que aguantar Porque hay gente También Como clientes Que somos groseros O prepotentes O lo que quiera Y tienen que aguantar Pero bueno En el caso Que le estoy hablando La chava ¿Quién sabe? Me trató bien Yo estaba ahí Con mis niñas El que era decir A los hombres Hay que tratarlos bien Porque son los que Dejan propina No sabía que tú No traías tu cartera Que la de la bolsita Era yo ¿A dónde está la bolsa? Aquí está No sabía la chava La chava haber dicho Voy a tratar bien este güey Sí Para que me deje propina No sabía que la No se ha dejado La primera impresión La de la bolsa Era mi señora Hasta las monedas Se trajo Y no Y si les digo Lo siento Por la chava Porque la verdad Así les cobran El platillo Se los cobran Y así llegó Sonriendo Oiga Disculpe Me equivoqué Su carne Se la hicieron Yo pedí a la plancha Y me la hicieron A la Tal pequeño O no sé qué rollo Mexicana A la mexicana O sea le echaron tomate Cebolla y todo ese rollo O sea no era la plancha Pero pues mamona la chava Y ya pues ni cómo ayudarla Saludos Hola 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 Saludos a la gente que nos sigue A la gente que nos comparte Muchas gracias Qué bonito mi monedero Manda en inbox Y les digo el precio Ya va a vender Monederos Mira Ahí está la bolsa De mi señora Saludos Ahí a la gente que nos sigue A toda la gente que nos sigue Un aplauso Enorme Para alguien Que ya se bañó Se bañó Después de cuántos días Después de cuántos días Se bañó Yerixa Yerixa Esto está igual que Michael Jackson No aceptan que están prietos Ya se traigo una crema aclarante Re quemada por el sol Efectos del sol Ya ves Tengo hambre Otra vez Quiero postre Ah ¿Tienes hambre? Soy mi papá Quiero postre ¿Tienes hambre? Ahí está mi platillo No neta raza A ver Se equivocó la chava Y después me trajo el platillo Pero tardó un chingo Tardó un chingo Ábrimelo mami Tardó un chingo Y entonces el platillo Lo pedí para Para acá Claro Que no le di propina Porque imagínate Este A mí A mí mi platillo Me lo trajo Y al último Dice yo Cargo un monedero Ay que feo Miren ¿Se te cayó o qué? ¿Qué? Dice que está feo No Miren Se ve feo La verdad se ve feo ¿Verdad que sí? La verdad se ve feo Este la carne La doraron nomás De un lado Ya le dice Y mire Que tú eres hermosa De todas formas Mira Este De más o menos De más o menos ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Te digo algo mami? Sí está más o menos Bendita la carne ¿Sí? ¿Sí? Ajá Sin nada quejando Y estas son No pues no me lo dieron Cuando era Y estas son las enchiladas Mire De queso Changuito Ya se me hizo Agua la saliva Con este chile Agua la saliva Está rico Pues está bueno Este es el platillo